Cary Perry sorprendió a sus seguidores en México al subirse a un microbus durante su visita a la Ciudad de México. La cantante, quien anunció que volverá en 2025 para ofrecer tres conciertos, participó en el programa Venga la Alegría, donde acompañada por el comediante Cappy Pérez, vivió una experiencia común para los capitalinos. Durante la dinámica, Perry convivió con vendedores, músicos y payasos que suelen abordar estos transportes, causando sensación en redes sociales. Perry expresó su cariño por México y dijo sentirse como en su casa con fans mexicanos, dedicándoles canciones como Firework y Unconditionally. Los gestos que realizó durante dicha dinámica han generado controversia en redes sociales. ¡Suscríbete al canal!